Dos días faltan para que ruede el balón en los estadios del país y los equipos anhelan realizar una buena campaña. Unos para clasificar a torneos internacionales y otros para mantener la categoría. Los refuerzos llegan para aportar en el terreno de juego y algunos para comandar un barco durante 20 fechas o más. Comenzamos por Patricio Camps, ex asistente de Beckerman, llega con el objetivo de cambiarle la cara a un renovado Santa Fe que espera volver a un pasado reciente lleno de títulos y gloria. Alexandre Guimaraes es otra de las nuevas caras en la liga. El brasileño nacionalizado costarricense buscará encontrar el camino del éxito con el rojo escarlata y volver a posicionar a la América en una final de primera división una década después. Pablo Garabelo, ex asistente de Beckerman también y ex compañero de Camps, quiere ponerse la capa de superhéroe y mantener al rojinegro en la A. El argentino ya completa dos meses al mando del elenco fronterizo. Otros entrenadores que ya han tenido la posibilidad de dirigir en el fútbol colombiano por primera vez tomarán el mando de un equipo. Uno de ellos es Pedro Sarmiento, el antioqueño de amplio recorrido en el país cafetero. Tomará las riendas del ciclón bananero en reemplazo de Harold Rivera y buscará sumar la mayor cantidad de puntos para mantener la categoría. Alexis Mendoza será quien lidere el proyecto del poderoso de la montaña para este segundo semestre. Luego de su paso por Junior, el timonel barranquillero espera consagrarse por primera vez en la liga. El tolimense Hernán Torres conducirá por primera vez al Leopardo. Su experiencia en los equipos que ha dirigido en Colombia se posicionan como a un técnico que está presente en las fases definitivas. Entrenadores que llegan a reforzar a los equipos del fútbol colombiano. En dos días se comienza a escribir un nuevo capítulo.